Hola mis amigos de YouTube, Facebook, Twitter, les saluda su amigo y fundador del grupo Soltera y Soltero Dispuesto a Dejar por el Verdadero Amor Somos 150 mil personas, que bonito verdad, y no nomás esos grupos son muchísimos, de cristianos, de música, de eventos, de muchas cosas Lo que hice este video es para, pues darle gracias a Dios porque hoy en este día, hace 18 años yo tome un accidente Como pueden ver, quedé paralizado y no puedo mover mucho de mis extremidades, siempre necesito ayuda para todas las cosas y todo eso Lo que quería decirle es que, no estoy en fase terminal, o sea, hay muchachas que me preguntan y me escriben demasiadas gente 150 posts, que como estoy, entonces no les puedo contestar, pero les contesto con este video Estoy bien, no estoy de vida o muerte, si se sufre bastante, a veces tengo muchos dolores, no lo soporto, anoche no pude dormir Tengo muchos calambres, mi hermana se levanta como 3, 4, 5 veces Y así es esto, pero simplemente les pido que oren por mí porque realmente si lo necesito Entonces déjenme contarles un poquito de mi historia, mi nombre es Tomás Padilla, yo nací en Los Ángeles, California En el año de 1979 Y a la edad de 2 o 3 meses o 4, no me acuerdo muy bien, mi papá me llevó para Jalisco, México Allá me crié, allá hice toda mi vida Me crié en Colotitlan, Jalisco El Gruyo, Jalisco O Guadalajara Para si alguna persona me conoce allá de Colo El Gruyo, Atlant O la Unión de Tula Yo era muy conocido allá Yo cuando era niño vendía flores, vendía chicles, cacahuates, semillas Todo lo que era vender, siempre me gustaba mucho vender, todas las cosas esas me encantaba bastante Vender Entonces yo siempre he sido una persona muy luchador, yo siempre he sido creador de muchas cosas Doy gracias a Dios que me ha dado muchísimos talentos Pero sobre todo la humildad, porque si Dios me sube para muy alto arriba Yo debo ser más humilde Porque no es bueno que yo me exalte O sea, yo soy el mismo O sea, si algún día la fama llega a mí, llego a hacer una película o algo Siempre seré el mismo Seré el amigo que ustedes conocen, el que les contesta Que a veces me comentan bonitos comentarios ahí en mi grupo y todo eso Y es maravilloso que me dicen, ánimo, échale, estamos contigo Y amigo, muy pronto, esperen la radio Estoy hablando con mi amiga Susana Susana Ramírez, me parece Se llama Guadalupe Susana Ramírez Ella, yo puse un post ahí Y vamos a hacer una reunión aquí en mi casa Primeramente Dios Después de ahí, cuando ya tengamos más personal Pues vamos a juntar más gente La idea es de que se conozcan las personas Y que interaten unos a otros y hagan amistad Si no pueden encontrar un amigo, un novio O un esposo, pues, dependiendo que tengan una buena amistad Acuérdense que vale más bien un amigo You know, que muchas cosas A mí me dicen que el que encuentra un amigo, encuentra un tesoro Yo tengo muchos amigos con ustedes Yo a todos los aprecio Algunos se pasan, pues, suben pornografía Y definitivamente los tengo que bloquear Y, ¿verdad? Entonces, todo eso Psst Ya, necesito que te salgas pero bueno, me hice atrás en un video y este si, aquí vino mi hermana vienen nomás cuando no les hablo, cuando les hablo ni siquiera vienen bueno, entonces este bueno para contarles un poco de mi testimonio acerca de mi accidente yo fui para Lancaster conocí el evangelio conocí la bendita palabra de Dios hace podemos decir que 18 años conocí, pues iré a la iglesia estábamos yendo a la iglesia estaba yendo como 4 meses allá por Pandel no me acuerdo muy bien la calle pero se llama Centro Cristiano Evangelístico los hermanos Fierro no me acuerdo muy bien Alicia Fierro y Crisopro Fierro les mando un saludo si me están viendo allá todos se les extraña por acá entonces ahí yo comencé mis primeros pasos en el evangelio en esa iglesia yo tenía como 4 meses yendo a la iglesia y un día más o menos hoy 9 viernes también a las 10 11 de la noche nosotros salimos de la casa a mí de la iglesia y al parar la luz como llegamos a llegar a la otra casa era mi era nuestra casa pues yo me quité el cinturón dije bueno pues ya llegamos me lo quito y que cree que es lo que pasó amigo que me accidenté en ese momento que yo me había quitado el cinturón un carro nos estaba pegando del otro lado que es lo que pasó que yo me quebré la columna en 3 pedazos por eso como pueden ver no tengo muchos movimientos así escribo miren así escribo así manejo todo mi grupo así hago todas mis cosas entonces este pues ya pasó ese accidente yo quedé muy mal y y si empecé a a a luchar con mi alma pues empecé a batallar con con que con la vida y la muerte pues o sea en eso yo estaba luchando este tenía muchos así como dicen por ahí sueños que andaba trabajando que andaba haciendo una cosa que andaba haciendo esto otro miraba mi familia y y yo luchaba con mi cuerpo miraba mi cuerpo ahí que estaba tirado todo eso pero yo no podía hacer nada y y miraba a los doctores que me ponían eso que me ponían como fight hungry y dicen oh ponle así como unas como algo aquí en el estómago no sé cómo se llama unos chop y ya dijeron no lo perdemos y ya después me dieron como 700 800 y ya me trajeron a la vida pero yo estuve como un mes en coma o sea en eso ya mi tía ya estaba tramitando los papeles para que viniera mi papá y mi mamá de México entonces ellos vinieron yo este de allá del hospital Norwich tuve que ser trasladado al rancho de los amigos un hospital muy bonito aquí en Downing si si algunas personas lo conozcan o lo hayan oído es para personas que están quebradas de alguna parte del cuerpo todo eso entonces mi familia vino de México dejaron a mis hermanas allá mis cuatro hermanas yo no tuve hermanos tuve mis cuatro hermanas mi hermana la más grande se quedó cuidando a mis hermanas que es Laura Marta Marisela Marietapura Seme si entonces mi papá y mi mamá tuvieron que venir dejaron mis hermanas allá por dos años aquí estuvimos batallando porque pues yo también no cumplía los veintitantos años no le podía arreglar papeles a mi a mi papá y mi mamá y para acabar otro problema que como tenía muy poco aquí en Estados Unidos tenía siete meses de haber llegado si estaba yendo a la escuela pero no sabía inglés entonces no podía hablar español porque había aprendido la lengua tenía aquí abierto entonces no podía comunicarme con una cosa ni con otra me fue me fue muy difícil estuve postrado como seis meses porque me salió una llaga estuve ahí bastante tiempo y de allí como ya a los ocho nueve meses me sacaron me mandaron para un convalesciente entonces ya después mi papá y mi mamá dijeron vamos a agarrar una casa y agarramos una casa la cual estamos viviendo ahorita gracias a Dios y compré la bueno no compramos la la estamos pagando pues y este lo que quiero decirles es que con Dios todo se puede y las cosas se cumplen o sea el sueño de la casa yo cuando estaba en el hospital yo lo había soñado y le dije mi mamá soñó una casa así así con estas descripciones y todo eso y si cuando venimos a ver la casa esa era la casa y me la dieron pues barata gracias a Dios y ya ya la agarramos y al mes vinieron mis hermanas ya estamos aquí todos juntos y empezamos a luchar y si me ha sido muy difícil ahorita estoy yendo al colegio estoy estudiando business manager también web design web development y todo eso y ahorita tengo en mente hacer una radio porque quiero hacer una radio porque las comunicaciones son muy importantes las personas se pueden comunicar y podemos hacer muchas cosas buenas pero ustedes saben que cuando uno no puede no está uno bien de salud debe de poner otras personas yo las ideas las tengo pero yo solo no lo puedo hacer estoy buscando locutores mis amigos para que si se interesa mando un saludo a todos los que quieran ya hay dos tres que están ahí interesados voy a cantar una alabanza no soy muy bueno para cantar pero se la voy a cantar a Dios se llama agradecimiento espero que me salga bien al meditar Dios mío en las cosas que me has dado mi corazón se llena turbado de emoción pues no encuentro palabras como expresar mi Cristo el agradecimiento hay de mi alma para ti cambiaste tú mi vida le diste la esperanza y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar el tiempo ha sido cual la fuente hay de mi felicidad agradecimiento hay en mi corazón canto de alegría que levo con mi voz muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y el agradecimiento y el agradecimiento le sirvo a mi Señor a veces que la prueba que has puesto en mi camino en vez de ser derrota han sido bendición pues ni por un instante tú me has dejado solo y así tu santa mano ha sido mi sostén permite que mi vida yo ponga por servirte que dentro de mi mente presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias que aún sin merecer las has tenido para mí agradecimiento hay en mi corazón canto de alegría elevo con mi voz muchas son las cosas que mi Dios me ha dado ok amigos 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 me despido si me quieren encontrar en mi grupo voy a poner el enlace allá abajo para los que quieran saber un poco más de mí tengo 22 grupos bastante grandes para la gloria de Dios unos cristianos otros de solteros otros de eventos de diferentes eventos entonces les mando un saludo y gracias por todos sus comentarios bye